¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Bedoya y el día de hoy les voy a dar algunos consejos para poder bolear mejor tanto de derecha como de revés, mostrarles cuál es la posición correcta de sus pies y de su cuerpo y principalmente de la raqueta para que puedan bolear correctamente cuando estén cerca de la red y no le tengan miedo. Bueno, la primera es que debemos de, cuando viene la pelota hacia nosotros, debemos de encontrarla aquí enfrente de nosotros, en este más o menos en este plano, si estamos de este lado, más o menos aquí, en donde nosotros podamos encontrar nuestra raqueta en esta posición, no aquí, no muy adelante sino en esta posición. Esta es la posición correcta, tanto de este lado como de este lado. La raqueta siempre debe mantener una posición como casi paradita, en este sentido, no podemos bolear de esta forma, esto es incorrecto o muy paradita de esta forma, siempre tiene que estar como en diagonal. Al momento en que nosotros, una pelota viene hacia nosotros, vamos a poner nuestra raqueta en frente de nosotros, en esta posición y al mismo tiempo nuestro pie izquierdo para el lado de la derecha, es decir, vamos a hacer esto al mismo tiempo, ¿sí? Mostramos nuestra raqueta hacia la pelota, hacia donde viene y damos un pequeño impulso con nuestro pie izquierdo y empujamos un poquito nuestra raqueta hacia el frente. Nada más, en ningún momento se trata de hacerle así o dar alguna otra cosa porque la vamos a fallar, a menos que sea una pelota muy muy fácil, pero cuando se trata de bolear, nuestra raqueta va al frente y nos apoyamos en nuestro pie izquierdo. Lo mismo va a suceder del lado derecho, ¿sí? Vamos a poner nuestra raqueta aquí en frente en esta posición y nos vamos hacia adelante junto con nuestro pie para poderla encontrar aquí adelante. Nos podemos apoyar con nuestra mano izquierda para traer la raqueta hacia acá y simplemente hacernos hacia el frente junto con nuestro pie. Esto sí es muy importante, no podemos hacerlo ni con esto ni nada más así, tenemos que meter nuestro pie derecho. Si lo vemos del lado, si lo vemos en esta posición, ponemos nuestra raqueta aquí y vamos hacia el frente, ¿sí? Ponemos nuestra raqueta aquí y vamos hacia adelante, de aquí hacia adelante para el lado del revés con nuestra pierna derecha, para el lado de la derecha con nuestra pierna izquierda. Siempre tiene que ser de esta forma. Vista de frente, nos vamos a ver así. Vista de lado, vamos a hacer así. No importa si la pelota viene aquí adelante o aquí abajo, nosotros tendremos que bajar y utilizar nuestras piernas. Podemos bolear aquí, que puede ser una volea fácil. Si viene abajo, pues tendremos que bajar, ¿ok? Tendremos que bajar a buscar la pelota, pero tenemos que encontrarla enfrente. Igual ya sea aquí o aquí abajo. Lo mismo de revés aquí, con nuestra pierna derecha o aquí abajo, ¿sí? Y con eso vamos a tener un buen bloqueo. Lo que estamos intentando es bloquear la pelota que viene hacia nosotros. Nada más la vamos a bloquear, la chocamos, como decimos en el medio tenístico, la chocamos aquí y regresamos a nuestra posición inicial, siempre estando listos para cualquiera de los dos lados. Bien, pues ese es el tip de hoy. Recuerden que es muy importante estar moviendo sus pies. Estar moviendo sus pies siempre para donde vengan. Deben estar moviéndose constantemente para poder tener la raqueta aquí. Y no le tengan miedo. Intenten que la pelota vaya a chocar a su raqueta, ¿sí? Si la pelota viene a este lado pongan su raqueta ahí y nada más inclines un poquito hacia el frente, ¿sí? Para que la pelota choque aquí. No le intenten pegar muy duro. Eso es un error si le intenten pegar. Solamente pongan su raqueta y hacia adelante un poquito. Ese es un buen consejo para que comiencen y poco a poco irán mejorando y podremos ya meterle un poquito más de velocidad. Pero para comenzar, ese es un tip que yo les paso. Y espero les sirva. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan buena tarde.